Muy bien, bueno, Marcos Nicolini, uno de los trabajos en los cuales está, proyectos, tiene que ver con el tema del arbolado urbano. Arbolado urbano que en su momento, si no recuerdo mal, en una gestión de Sanatelli, se instauró que tenía que haber determinada cantidad de árboles y determinadas especies por zonas. Eso fue muy bueno en su momento, pero después la cosa se fue desvirtuando. ¿En qué están trabajando ahora, Marcos? Bueno, en realidad lo que se está haciendo en estos momentos es cumpliendo con la ley provincial de arbolado público, que es la ley 12.276, es del año 99, donde establece que el municipio tiene que tener un plan de arbolado. Y el plan de arbolado es básicamente lo que vos manifestaste recién, es determinar en todas las zonas de la ciudad, calle por calle, cuáles son las especies que corresponden, cómo es el tratamiento o el mantenimiento de esas especies. Y también establece, la ley está, que en el ámbito del Consejo Deliberante haya un Consejo de Arbolado Público, que funciona como una comisión ad hoc del Consejo Deliberante. Ustedes saben que el Consejo tiene 10 comisiones que trabajan en forma permanente, bueno, la de deporte, la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Economía, la Comisión de Salud. Ahora se ha formado, sería la onceava comisión, y es la Comisión de Arbolado Público, que está integrada por los concejales de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, de hecho el Consejo de Arbolado también lo preside el concejal Ballén. Los concejales que quieran asistir también es abierta, y los vecinos que estén interesados en la temática, vecinos, asociaciones, entidades, está participando del INTA, la UNICEN, hay entidades de vecinos que se han formado también en defensa del Arbolado Público, y los últimos viernes de cada mes hay un encuentro en el Consejo Deliberante. Marcos, cuando, perdón la autorreferencia, pero en un determinado momento yo tenía que poner el arbolito en mi casa y fui a preguntar a ver qué especie correspondía a mi zona, y no me supieron decir, mirá, árboles para veredas, la especie que más te conviene puede ser esta, 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 me dieron tres o cuatro opciones, pero en realidad no era que para mi zona correspondía a determinado árbol como en su momento se había indicado por ordenanza. Bien, eso está establecido en el plan que elevó el Departamento Ejecutivo hace unos 20 días al Consejo, está en tratamiento en la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, y en la próxima sesión de la Comisión de Arbolado también se va a tratar el plan que elevó el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Espacios Verdes Públicos. ¿Y ahí qué? Ahí va a estar establecido, cuadra por cuadra, cuáles son las especies que se pueden plantar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta varios aspectos. Pero, a ver, en una zona, ¿todos árboles iguales? Sí, es por cuadra. Por cuadra. Es por cuadra. A ver, esto es así. Se tienen en cuenta varias cuestiones. Tema de raíces, porque si no hay problemas con todo lo que es infraestructura. Hay muchos problemas, ¿no? De árboles de antes. Es que muchas veces no se tuvo en cuenta también cuál era el desarrollo del árbol que se implantaba. Entonces, esto es lo que se está tratando de prever ahora. Tema de altura por el tema de cableado también, que no sean necesarias las podas por el tema de los cables. Bueno, son muchas cuestiones que la Dirección de Espacios Verdes está teniendo en cuenta y, a su vez, ha hecho un relevamiento de todo ahora el área central de la ciudad. Pero la idea es llegar a todo el partido, porque el plan de arbolado establece la zona urbana, pero también la zona rural. Es una cuestión importante en las ciudades. No tenemos mucha conciencia de la importancia que tiene el arbolado público, pero tiene muchas ventajas en cuanto a la atenuación de las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío. Donde hay árboles, tenemos una temperatura más estable. Así que es un tema importante a tener en cuenta. ¿Cómo es la regulación en los campos, Marcos? No, a ver, en los campos... Porque parece más complejo, ¿no? El tema de los campos, hay mucha gente que hace talas... Sí, pero a ver, todo lo que tiene que ver con arbolado público es las zonas públicas. En los interiores no llega el plan de arbolado. Estamos hablando por ahí de pueblos rurales, en todo caso. En los pueblos rurales y en zonas públicas del ejido rural del partido. Correcto. Bien. Costados de camino, todo lo que tenga que ver. Pueden ser zonas provinciales, también entra dentro del arbolado público, que rige la ley de arbolado provincial, pero la controlan los municipios. Marcos, ¿y esto cuándo estiman ustedes que va a haber una... ¿Se va a sancionar una ordenanza o se va a modificar lo que hay? No, va a haber que aprobar el plan de arbolado. Y el plan de arbolado tiene que tener en cuenta la ley provincial y el plan de desarrollo territorial. Pero Tandil ya tenía un plan de arbolado. Habrá que derogarlo, supongo. No, todo lo que tenía que ver y que viene de los planes a que vos haces referencia a la época de Sanateli, donde se plantaron especies que luego, en algunos casos, generaron problemas. Eso fue derogado por el plan de desarrollo territorial. Ah, perfecto. Lo único que está vigente hoy es el plan de desarrollo territorial, que a su vez tiene en cuenta la ley provincial, porque es posterior. Y hoy ese plan obliga a tener un arbolito frente a casa antes de que tenga el final de obra. Sí, hay que tener árbol. También hay sanciones para que... Claro, ¿cuál es la sanción? Porque conocemos casos de gente que construye y dice, ay, qué lindo, pero me va a tapar el frente, sácate, que me arraí y vuelve a la árbol. Sí, en realidad las sanciones son multas. Están establecidas. ¿Son altas? Hay multas altas, sí. También hay ventajas para quien lo tiene y no se conocen, que hay descuentos impositivos en caso de tenerlo bien mantenido. Bueno, hay que probarlo y tramitarlo, no es automático. ¿Cómo descuentos impositivos? Hay un descuento en las tasas, prevé el ordenamiento, para quien tenga en condiciones el árbol. ¿Y qué? ¿Se tramita eso? Hay que tramitarlo, sí. Desconozco que haya casos que lo hayan hecho, pero cuando uno lee el plan de desarrollo territorial, está establecido en un apartado que hay descuento impositivo, creo que llegan hasta el 5%, no le puedo asegurar en este momento, pero para quien tiene en condiciones el árbol. ¿Puede plantar su propio árbol en la casa o tiene que convocar a gente de parques y paseos? A ver, en realidad la implantación debería ser la del municipio con las especies establecidas, y si no, ceñirse a la indicación. Por alguna circunstancia hubo una obra que hubo que sacarlo, ahí sí lo tiene que reimplantar el vecino, de acuerdo a las características del árbol. Pero para todo eso hay que hablar con la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Espacios Verdes Públicos. De hecho se están haciendo, creo que han visto que se están haciendo forestaciones ya en la ciudad, desde la Dirección de Espacios Verdes Públicos. Cuando esto se establezca, ¿qué pasa con los que, me transmitieron la pregunta de esta manera, con los que plantamos cualquier cosa? O sea, hicimos la casa, para el final de obra necesitaba un arbolito. Hoy por hoy está protegido todos los árboles que están plantados. La ley es clara en el artículo primero, que establece que todo lo que está implantado en espacios municipales y provinciales se considera arbolado público, independientemente de las especies y de quienes los hayan plantado. O sea, que si lo plantó un privado, pero en terrenos municipales, pasa a ser arbolado público. Y entonces está protegido para su extracción. Las condiciones para extraer un árbol también están establecidas por ley. Esa petición de parte no lo puede hacer el vecino en forma particular, tiene que pedir autorización. Y eso debe estar justificado en decrepitud, que haya enfermedades del árbol, o cuestiones insalvables que hagan que sea necesario sacarlo. Pero no es una cuestión sencilla sacar un árbol del arbolado público. Bien. Y estos temas son los que se debaten en el Consejo de Arbolado. Por ejemplo, tenemos cuatro expedientes en la última sesión de casos puntuales donde la Dirección de Espacios Verdes Públicos nos consulta cuál es la opinión. Por ejemplo, ¿te acordás alguna? No es vinculante. Un caso de un árbol en Cerro León es que está de años, pero que está en una calle, en la traza de una calle. El árbol estaba anterior a la apertura de la calle. Por ahora los autos los van esquivando. Los van esquivando, pero bueno, está generando, se va poblando. Y bueno, son problemas que vienen con la población de lugares que antes no lo estaban. Y bueno, ahí está quienes dicen que hay que cerrar la calle, por ejemplo, para preservar el árbol. Y bueno, y otras posturas que no, que la calle... Rodearlo. Bueno, en Villajés, en la calle 3, hay un árbol en el medio de la calle conservado y es un ícono. Podemos poner el árbol de Cerro León. Sí, lo han plantado, sí, hace algunos años. Así es. Soy patria y no hay mejor sombra que la de un paraíso para sombrar. Lástima que no se usa en esos árboles. Claro, no sé cómo sea el tema de la... Porque acá juega mucho el tema de la raíz. Sí, a ver, la comisión se aprende mucho, la verdad, yo soy abogado, no soy, pero hay biólogos, hay ingenieros forestales. Es un ámbito donde se aprende mucho y, por ejemplo, lo que decía una bióloga que estuvo en la primera reunión, es que hay que tener mucho cuidado con las especies foráneas invasivas. Ángeles que no son de acá y que crecen mucho, pero luego el tamaño hace que sea muy caro el mantenimiento porque hay que estar constantemente podándolo, atendiéndolo. Cuando son muy grandes se generan roturas de veredas, bueno, y todos los percances que sabemos que hay con árboles que son muy grandes. Entonces eso hace que el costo de mantenimiento para el Estado, para todos los contribuyentes, sea muy, muy grande y hay que evaluar, tal vez el árbol es barato para ponerlo y crece muy rápido, pero ¿qué pasa? Después trae muchos problemas a lo largo de mucho más tiempo. Está Marcos Nicolini, vamos a charlar con él de otros temas en el próximo blog. ¿Qué tiempos para esto, Marcos, hay algún tiempo establecido cuando pueda salir esta ordenanza? A ver, trataremos de aprobarlo lo antes posible para que ya esté determinado cuadra por cuadra, como vos me preguntabas, cuáles son las especies y para que todo el mundo tenga certeza. ¿Y cuando esté la especie, yo puedo sacar el mío y poner la que corresponde? Sí, haciendo un pedido a la dirección y si la dirección considera que es pertinente eso. Por ejemplo, si el árbol que vos tenés genera problemas, bueno, esto hay que evaluarlo, porque como ya te digo, hoy lo que está, está protegido como arbolado público, no se puede sacar. Entiendo. Si el árbol tapa el bosque, por ahí te autorizan a sacarlo. Exactamente. Bueno, hay que ver. Bueno, Marcos, para el próximo blog vamos a dejar los arbolitos por un rato, para hablar de política, sobre todo también de la última visita de la gobernadora y el presidente. Bueno, qué análisis haces y cómo están trabajando con el Ateneo, si del tercero. Muy bien. El doctor Marcos Nicolini está con nosotros. ...con el concejal Marcos Nicolini. Marcos, bueno, hace muy poquito estuvo aquí presente un viaje, una visita relámpago del presidente y la gobernadora. ¿Pudiste estar con ellos? ¿Qué te pareció la visita? Bueno, siempre que visiten la ciudad, autoridades nacionales y provinciales, en este caso del máximo nivel del país, es muy importante. Sí, tuve la suerte de estar, pero como fue la visita del presidente y la gobernadora, fue muy rápido, así que... En el oído abudo te vimos la foto con el presidente. ¿Era actual esa, era de ahora? Sí, de esa visita. Fue un contacto, un saludo y, bueno, ellos seguían rápido su agenda. ¿Y algún intercambio de consulta política? No, 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 un saludo, un saludo nada más, no era el lugar ni el momento. Tampoco estaban visitando el hospital de niños, que es importante que lo hagan, que sepan cómo está y, bueno, siempre se necesita ayuda para esas cosas. Voy a hacerte una pregunta que, no la tomes a mal, por favor, pero la gobernadora te registra, te conoce, te tiene, porque, bueno, obviamente, visita 135 municipios. No, 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 no saludamos nada más y no sé si me conoce o no me conoce la gobernadora. No, no, pero la pregunta va con... Tiene muchas cosas más importantes que conocer... No, está bien, por la parte... María Eugenia Vidal para resolver. 135 municipios. Pero fue muy cálida en el saludo, así que espero que les haga bien cuando hacen estas visitas al interior, ver que todas las realidades, no son iguales y que se trabaja mucho... La congelaron arriba de la sembradora en tantas mil marcos, así que yo no sé si va a volver. Yo creo que sí, que va a volver. Llegó dura. Pienso que sí. Se está haciendo un trabajo muy importante, sabemos que hay dificultades, que hay gente que no la está pasando bien, como también lo había en gobiernos anteriores, gente que no la estaba pasando bien. Pero para vos las políticas, la línea política que se está siguiendo, ¿cuál es la correcta? A mí me parece que nunca hay que tomar atajos, eso no lleva a nada. Y muchas veces en el país se han tomado atajos de recetas que tal vez dan un cierto bienestar un tiempo, pero van hipotecando hacia adelante. Entonces es complejo cuál es la medida exacta. Yo creo, al igual que el radicalismo, al momento de realizar esta alianza Cambiemos, que para nosotros es una coalición. Para el radicalismo la entiende así. No es lo mismo una alianza electoral que una coalición. ¿Cómo tomaste lo de Carrió? Yo creo que fue una broma, la verdad. ¿Una broma? Y después se magnificó y no se pudo salir de ahí. ¿Pero vos hiciste una broma? Yo escuché a Benedetti que estaba en el lugar radical de Entre Ríos, lo escuché el mismo día y dijo que estaba en el lugar y que fue en tono de broma. Y que entendía que algunos dirigentes podían molestarse, pero me parece que... Yo escuché el audio, perdón. Yo no lo escuché, yo escuché a Benedetti. Y la verdad que, no sé, no me sonó a broma. Bueno, está bien. Cada uno... Yo no la escuché a ella personalmente. Sabemos que es una persona histriónica Carrió y que hace comentarios. De hecho, ella fue mucho tiempo radical. Así que luego se retiró del partido y creó su propia fuerza política. Me parece que hay cosas mucho más importantes que atender que estas cuestiones... Y me dijo, le dijo, o qué considera uno de los otros. No todos los radicales piensan lo mismo. Está bien, está bien, pero... El mismo Carlos Fernández. El presidente ayer se reunió con muchos dirigentes radicales. A mí me parece que hay que trabajar mucho en que cambiemos una herramienta que pueda gobernar la Argentina, que, como dije hace mucho tiempo, le dé una alternativa capaz de gobernar. Porque la democracia no es solo poder elegir. También la democracia es la alternancia y eso es muy importante. Eso es verdad. Ayer escuchaba a un periodista que decía que la gente del PRO no es buena pagadora en términos políticos. El radicalismo le ayudó al PRO a salir de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy el PRO no le está devolviendo lo que el radicalismo le brindó. Todo es relativo. Yo creo que es de donde se analiza. Yo ya lo he dicho esto. Yo no especulo ni dudo. Yo creo que el radicalismo debe estar donde está. El radicalismo no es que cuando ganamos está todo bien y cuando hay problemas nos tenemos que retirar. Porque eso le pasó al radicalismo ya en otra alianza con el sector de Chacho Álvarez que abandonó el gobierno. Y eso es lo que no hay que hacer. No hay que dejar a nadie a la deriva. Hay que poner el hombro cuando es más difícil más todavía. Y el radicalismo tiene esa obligación por lo menos como lo veo yo y creo entender que fue también lo que el doctor Sanz trató de explicar en Gualeguaychú ya hace varios años y que muchos no entendieron que era que el radicalismo tenía que ayudar al país a que haya una alternativa de gobierno. Que no podíamos ser México que tenía un partido único y que acá había que estructurarla. Y que el radicalismo solo no podía. Bueno, hay que ser consciente de esas cosas y hay que generar el volumen necesario para que los dirigentes radicales asuman cada vez más responsabilidades. Ha pasado acá con Luciano Grasso. Es director nacional de salud mental. Bueno, si no hubiera un gobierno nacional como el de Cambiemos, capaz que tal vez sí, pero yo creo que Luciano no hubiera sido director nacional de salud mental. me alegro y creo que va a ser muy bien la gestión, pero hay gobernadores radicales en distintas provincias que han llegado de la mano de Cambiemos, no solo del radicalismo. Entonces, a mí me parece que hay que hacer esa evaluación y ya te digo, creo que cuando hay momentos difíciles es cuando más compromiso hay que poner. Porque para las buenas después están todos. Pero hay que ponerlo en este momento. Y yo creo sinceramente que el presidente busca las alternativas para que Argentina pueda lograr de una vez por todas el desarrollo. Y eso lleva mucho tiempo y hay que ponerse de acuerdo en muchas cuestiones para que se sigan líneas de actuación a lo largo de distintos gobiernos. Bueno, eso es lo que hay que trabajar. Y creo, más allá del tema económico, que sabemos que hay gente que está pasando dificultades. Creo que hay muchas mejoras desde lo institucional. Y eso también vale mucho. Marcos, decís que la democracia es alternancia. ¿Qué pasa a nivel local? Que la alternancia es poco frecuente por estos últimos años. ¿No hay democracia? No, yo pienso lo mismo. A ver, te lo dije. La democracia es alternancia, pero hay que generar una alternativa que la gente esté dispuesta a acompañar. Por eso, no es solo de quien gobierna. Tiene que ser de la oposición también o del sector que logre estructurar una alternativa en la cual la gente crea que puede gobernar o que puede gobernar mejor que quien es oficialismo en ese momento. Entonces, yo creo en ese sentido que la modificación legal que se dio en la provincia de Buenos Aires es sana. El tema de que los intendentes, al igual que el presidente y que el gobernador, y se incluyó a los legisladores provinciales, puedan tener dos periodos nada más y luego tengan que ir a otro lugar o volver a su actividad. A mí me parece que eso es sano. Es sano porque todas las estructuras se renuevan, hay nuevos liderazgos y a mí eso me parece que está muy bien. Lo que sí hay que es ser capaz de poder ofrecerle a la sociedad una alternativa en la cual crea que puede gobernar. ¿Es alternativa a esos votos? No lo sé. Nosotros estamos trabajando en el Ateneo para generar una propuesta y la verdad que tenemos muchas ganas de poder participar en las PASO del año que viene. Esto sí es. ¿Eso lo tiene que habilitar la gobernadora? Quien lo tenga que habilitar, espero que lo haga. Es legal, es una ley, es un derecho y creo que habemos muchos que estamos trabajando seriamente para, lo que te decía, poder ofrecer una alternativa seria y pensada a la gente también. ¿Se lo planteaste a ella directamente? No, no le he hablado con ella directamente. ¿Y tenés intenciones de hacerlo, de convocarlos para el Ateneo? No creo que sea ella la que vaya a decidir estas cuestiones. Y en la provincia puede haber alguna mesa chica, pero en definitiva la bendición... No sé, yo creo que, a ver, la ley está y creo que nosotros estamos trabajando en estructurar una propuesta que cuando llegue el momento la vamos, por supuesto, a dar a conocer y creo que vamos a tener las PASO. Estoy convencido de eso. ¿Pero estás dispuesto a presentarte en las PASO? Sí, por supuesto. Tengo ganas de hacerlo. Tengo ganas de hacerlo. Hace 14 años, 15, que vengo trabajando en la función pública. Por supuesto, soy totalmente consciente que lo he hecho de la mano del intendente. Creo que he trabajado mucho por él, que lo he hecho seriamente y creo que es momento también de oxigenar, de dar espacio a gente nueva también, porque todo hay que modernizarlo y crecer de alguna manera. Creo que hay que pensar, estamos cerca del Bicentenario, pero como yo digo, tenemos que pensar en el tercer siglo. El otro día el presidente habló en Tucumán del tercer siglo del país. Nosotros estamos en la misma situación en nuestra ciudad. ¿Y qué pensás de los que dicen o lo ven por lo menos en su concepto como una especie de traición? No sé si es la palabra específica que usan, pero sí, como Marcos le debe toda su carrera política al intendente porque surgió de él y de repente ahora se abre y se va a candidatear. No, no lo veo para nada de esa manera. Yo al intendente lo he dicho y lo mantengo, le tengo un aprecio personal inmenso. Ha sido mi pediatra, pediatra de todos, de mis hermanos, ha estado en momentos difíciles de mi familia y aportando soluciones. Desde el afecto para mí está como siempre y va a seguir estando. No creo que sea una traición el tema de querer tener una alternativa. Desde el radicalismo y dentro de Cambiemos que le aporte a Tandil porque de última yo creo que también lo que estamos haciendo mejora al gobierno, mejora al intendente porque tiene otros puntos de vista que también los tiene que evaluar. También los tiene que evaluar. A veces desde adentro no se puede porque se van haciendo estructuras que se cierran y es difícil poder participar. entonces se puede hacer desde afuera. ¿Está agotado el modelo Lundi? Se puede hacer... No, yo no digo ni que esté agotado o que no esté agotado. Lo que yo digo es en mi caso y con mucha gente que estamos trabajando creemos que en algunos aspectos se pueden hacer distintas las cosas y hay muchas cosas que ha hecho muy bien y que hay que mantener porque eso es lo inteligente de los gobiernos y lo inteligente de las sociedades que quieren crecer. No empezar de cero y creerse que uno va a refundar la ciudad o que la ciudad empezó cuando nació uno. A mí me parece que esas son las cuestiones que también las limitaciones temporales ayudan. Porque refrescan y renuevan. Tandil estuvo antes que muchos intendentes y va a seguir estando porque es lo importante es el lugar que todos vivimos es la casa grande nuestra entonces tenemos que pensar en eso opositores oficialistas y ahí sacar las mejores herramientas para que la ciudad se desarrolle. Marcos Nicolini dijo quiero participar de las PASO mi intención es participar de las PASO ¿ya estás lanzado entonces hacia el 2019? Estamos trabajando en hacer una propuesta seria y por supuesto que nos gustaría participar de las PASO todavía no estamos lanzados vamos a hacer una propuesta y cuando la tengamos estructurada van a tener las novedades del caso pero sí tenemos ganas de participar de ejercer el derecho que tiene cualquier ciudadano de presentarse a una elección a ofrecerle a sus vecinos cuál es su visión de ciudad en eso estamos trabajando y por supuesto sin descuidar para nada la función de concejal y también con responsabilidad porque somos parte del gobierno somos parte del bloque oficialista con algunas diferencias por supuesto pero somos conscientes que no podemos hacer que a este gobierno le vaya mal nosotros estamos trabajando para que al doctor Lunghi en este periodo le vaya bien como ha sido antes en todos sus periodos Marcos muchísimas gracias por compartir el desayuno gracias a ustedes muy amable el doctor Marcos Nicolini charlando de varios temas aquí en el desayuno de Tandil Despierta el desayuno de Tandil de Tandil Gracias.